Isabel, ¿qué noche para ser favorita, hija mía? Dime a quién quieres salvar y por qué. Yo estoy ahora mismo que tengo las lágrimas detrás de la venea, te lo prometo. Yo los quiero mucho a los tres, muchísimo, y si pudiera salvarlos a los tres, los salvo a los tres. Pero yo es que me guío por la actuación de esta noche y voy a volver a salvar a Isma. Isma. Me estaba pasando muy mal rato, yo estaba casi rezando para que no te cogieran a ti porque estás muy nerviosa y yo no sé si vas a ser capaz de llevar este reto adelante.